Ya es hora que hagas algo por la vida, anda a lavar el baño Todo a mi, todo a mi, todo a mi, todo a mi Lo voy a ir a botar Gracias Junior Y es de sandía, como a mi me gusta Quizás no me lave la boca Vaya Junior, ahora vamos a pintar las alas Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este robo para que pintes arriba Si papá, ahorita Ten cuidado Junior, no te vayas a caer Muy fácil está esto ¿Qué hiciste Junior? No puede ser, se me cayó Más que ahí viene tu mamá, apurate a limpiar Ahí viene mi mamá, ay no, esto no sale Santo Dios, y este desastre Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta La reina Papá, haz algo que me quiere pegar ¿Sabes qué mamá? Mejor sorprendeme Que te sorprenda, querés Haberlo dicho antes ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien pues Aquí está el dinero oficial Ey, sáquenlo Ey, vas para afuera Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué oficial? Ya están libres ¿Te puedes ir? Listo, vámonos Ey, ¿y no me vas a pagar el favor pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida Pasa Muchacha, yo le ayudo Muchacha, yo le ayudo Ay no, esta tiene esa gran cara otra vez Me imagino que ha de estar celosa Imaginándose un gran drama en la cabeza Gracias muchacho Pues sí Feliz, feliz Yo no sé para qué le ponen más atención a otra mujer Mira a Minnie para las prestobarbas, ¿me das? Mira Ramona, ahí está Papi, 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 papi ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Cancún? Danos para la manutención ¿Y para la leche? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo para que no me alcance Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antena Allá está el papá, ven, tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel Ahí está nuestra señora otra vez Mejor me voy a la pobla Miren la tina de kiwi Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi Y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije, regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente, esa es la historia de kiwi Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo, yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdeme a limpiarme Vamos, pues Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese hay algo mucho mejor que esto Demole Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ahora vamos con el siguiente Vamos, 3, 2, 1 Yo gané Eso, eso Vaya pues preparados que aquí está la mejor sorpresa Demole, demole, demole Vamos, 3, 2, 1 ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? Ah, huevos de hierro ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay, señor, dame paciencia, por favor Papá, gracias por el cuaderno Buenas, quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono En el billete que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, me regala un coco Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito ¿Te animaste? Hola, preciosa Aquí ahora nos vemos Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Uy, comida No, Larín Junior Hoy me va a tocar buscarlo Ahí está, ve Ey, Larín Junior No soy Larín Junior, we Soy el Big Rick Qué raro, no era Junior Ah, allá está, ve Junior, Junior Eh, yo no soy Junior Yo soy el borrebo, mira Chao, gracias No era ese tampoco Quizás sea aquel Larín Junior Yo no soy, yo no soy esa persona ¿Qué no me estás viendo? Mírame No era ese Oh, aquí él es Ey, Larín Junior ¿De quién eres o qué? Uh, allá está otro Larín Junior, Larín Junior No, yo no soy Yo soy Ami, tu mejor amigo Chao Allá está otro Pero quizás tampoco de ser Larín Junior Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea Ay, otra vez Ah, dirección Director, aquí le traigo a Larín otra vez Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea Pero se me olvidó Qué casualidad que siempre le pasa algo La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No, director, por favor, no la llamen ¿Con qué olvidaste la tarea? No, mamá No, no, no No, mamá, no Ay, aquí está la tarea Mucho mango come a este niño ¿Y esto? Larín, vas a comer Ya voy, mamá Solo termino esta partida Larín, la sopa ya estuvo No vas a comer Ya voy, mamá Tranquila, solo termino Anda, lávate las manos Que ya estuvo la sopa Ya voy, mamá Que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy, mamá Ya casi Siempre lo mismo con este niño Pero ya va a ver Ay, no Ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo Mamá, puedo salir con mis amigos Vamos a venir temprano No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo Quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No, amor Esa foto me la mandaron mis amigos No pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos Me la mandaron, amor Ay, no ¿Y hasta un hijo tenés? No, amor Nada de eso es lo que parece ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¿Con que estamos celebrando cumpleaños? Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos No puede ser Se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños de Larín Junior Y yo le compré los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades Te pasas, Junior Te pasas ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapatuno Porque ya se van enojados Bueno, vamos a ver ¿Qué comenta la gente? Larín Junior ya aburre Sí, ya aburre Con ese su gorrito de Dixie Sí, ya, quítenselo ¡Mamá! Sí, este ya aburre Con este su gorrito ¡Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito! Es que la gente tiene razón Ya aburrí con este tu gorrito Mamá, pero yo uso ese gorrito Porque soy un niño Un niño Si ya tienes pelos en las nalgas ¡No puede ser mi gorrito! Menos mal que tengo un montón Suscríbete si quisieras tener un gorrito ¡Destáptame! Uy, ya hice del dos ¡Lo tapé! ¡No se va! ¡Ah, ya sé! Con esto sí lo voy a destapar ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy! ¡Ya voy a salir! ¡Está ocupado! Con esto, con esto sí lo destapo ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Permíteme que no mate el estómago! Yo vi un light up que con tiro se destapa ¡Ay, no se va! ¡Ey, Larín, hay cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya cerraste! ¡Ay, no se licuó! ¡Está ocupado! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el baño! Creo que esa carne me hizo daño Niños, ¿quieren maní? ¡Sí! ¡Ey, déjame, déjame! ¡El mejor maní que he probado! ¡Sí! Abuela, ¿pero por qué el maní está mojado? ¡El limón, el limón, Junior! ¡Ah, es que yo compro chocolate con maní! Es que el maní no me gusta Por eso se lo estoy regalando a ustedes ¡Mitámonos! ¡Vámonos, vámonos, que se lo logramos quitar! ¡Señor policía, ayúdeme que me robaron el teléfono! ¡Súbase y atrapemos a esos bandidos! ¡Mitále, metíale, metíale, metíale! ¡Mitále, que nos tapa, metíale! ¡Vénganse! ¡Mitáme, metíale! ¡Mitáme, metíale! ¡Mitáme, metíale, por favor! ¡Mitáme, metíale! ¡Devolver el teléfono a la señorita! ¡Señor oficial, este es un asalto! ¡Ray! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? ¡Me he dado donas y dos elotes! ¡Uy, mi morenita! ¡Cómo quisiera yo que probara mi mielita! Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? ¡Un dólar, mi amor! ¡Qué hombre más cochino! ¡Se lo pierde! ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andás buscando esto! ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Perdón! ¡Ey, mirá, me rompiste el pantalón, ve! ¡Lo siento, amigo! ¡Mira cómo me lo rompiste, ve! ¡Hoy tienes que pagármelo! ¡No, hombre! ¡Yo no te voy a pagar nada! ¡Págale ese pantalón para que deje de estar llorando! ¡Vaya, ve! ¡Más les vale que me lo hayan pagado! ¡Ey, ey, ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo, ¡Ahora dámelo porque es mío! ¡Sí, dárselo! ¡Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo! ¡Alguien que me ayude! ¡Uy, esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Los voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Y qué pasó, señor oficial? ¡Tranquila, señorita! ¡Vengo a rescatar! ¡Alguien que me ayude! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reacciona! ¡Reacciona, Junior! ¡Reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo es un clon mío. Lo contraté para hacerte una broma. ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacé! ¡Bromiemos, bromemos! Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ver a dónde termina. Algo tenía que heredar del papá. Hoy tenemos partidazo, gente. El Al-Nasar versus el Inter de Miami. ¡Vamos! ¡Se está decidiendo quién va a mover el balón primero! ¡Sí! ¡Mi estrategia es fácil! ¡Tres defensas y un delantero! ¡Sí! ¡Y así arranca en 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! ¡A juego! Y empieza el Inter de Miami con una mega jugada dejando jugadores del Al-Nasar. ¡Gol! ¡Está acercándose a la meca! ¡Gol! ¡Vamos perdiendo! ¡Voy a tener que hacer una jugada nunca antes vista! Larín Jr. parece que lleva el balón pegado en el pie. Se quita uno, se quita otro, le amaga el arquero y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese ya no vale! Bueno, vamos a ver si con estos tacos me logran detener. ¡Déjenmelo a mí! ¡Como que roja el bicho! ¡Ya lo hagan las vegas! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Que siga! ¡Que siga! Cosas que pasan en el bus. ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores. Y en ocasiones va muy lleno. Y siempre hay una persona que lleva cosas de más. Perdón, 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 no cabe. Ahora tengo que ir a pagar. ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos. ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo. Ni quería ir en el bus. Ya casi es el día del padre, yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá. Pero falta darle una manita de gato, los voy a pintar. Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalarte el pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre Te compré esto Gracias, Junior Son unos zapatos Y son de hierro, como a mí me gusta ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Me entendió ¿Y esto otro? Mamá No Ay, no No No, no Qué raro Voy a ir a la cocina Mejor Y eso, hermanita Que no estaba de mamá Y ahora está de Larry, Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Ya viene, familia Vámonos Vámonos Abrimos el baúl Sí, ahorita No, Junior Esperate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra Dale más despacio Vámonos Ay, no, este niño Ya me ensució al asiento del carro Ay, no La abuela descuidada Ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? Vámonos Mi mamá me quiere castigar Me voy a perder en este laberinto Para que así no me encuentre Ay, ya llevo tres horas en este laberinto Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar Ay, ya salí, mamá Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto Se volvió a ir Se volvió a ir Pero te voy a atrapar, Junior Junior, detenete ahí Que esto no se va a quedar así Oh, no Ya salió del laberinto Tengo que agarrar otra cosa Este Junior Me va, mamá Yo ya vengo Gente, suscríbanse Porque mi mamá no logra atraparme Wow Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de tres edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? Mamá, ¿y ella quién es? ¡Wush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí Te portás bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida Ey, ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí a mi casa Cómete estos dulces ¡Ey! Ah, ¿con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Wush! ¡Ey, mocoso! ¡Ey! ¡Ey, mocoso! ¿Esto? ¡No, mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto No puede ser, no aguanto nada, Junior Siempre se porta mal Sí, dígame, ¿qué pasó? Pues mire cómo este mongo tiene mi casa ¡Lléveselo! ¡Ay, no puede ser, Junior! Otra vez en la casa me la vas a pagar ¡Ya vine, amor! Amor, te traje esto ¡Gracias, amor! Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a ir a traer la camisa que dejé secando ¡Ah! ¿Y esto? Uy, este niño me odia solo por ser novio de su mamá Tomá, niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Yo te dejé a mi mamá de paz Bueno, ni modo, mejor me voy ¡Ay, no! Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta Mamá, Larín y Junior Ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerda el pastel! ¡Que lo muera! ¡Que lo muera! ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! ¡Sí, papá! Mi mamá y mi abuela están viendo la novela ¡Mamá! Ya llevan como tres horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay, no! ¡Mirá por tu culpa! ¡Nos perdimos la mejor parte de la novela! ¡La caída! ¡What! ¡Muchacha! ¡Ay, no! ¡Le di! ¡Muchacha! ¡Perdóneme! ¡Pero usted se atravesó! ¡No, tranquilo, muchachos! ¡Yo tuve la culpa! ¡Pero no se golpeó ni nada! ¡No, gracias a Dios no nos pasó nada! ¡Ni a usted ni a mí! ¡Sí, gracias a Dios! ¡Y mire, yo traía este tequila y no se quebró! ¡En serio! ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada ¿Y esto? ¡Brindemos porque no nos pasó nada! ¡Bueno, salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? ¡No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad! ¡Ay, mi teneo! ¡Ay, mi teneo! Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! Yo te dije que te llevaras la sombrilla ¡Sí! ¡Listo, ya se secó, pero... ¡Ay, no, siempre se arruinó! Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? ¡Sí! Vayan niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí, aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior, feliz cumpleaños! Te compré este regalo ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Al fin me gradué y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia ¡Y nada más eso! ¡Sí! Aquí por poquito y me piden que visite la luna también Tomás, sobrinito, te traje esto ¡Lanzatillo! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no Hola pequeñín Préstame tus burbujas Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior, ya estás muy grande para estar peleando con el niño Ay no, se me cayó el sibiriano en el pupú Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano porque vos me lo botaste Yo no te estoy dando nada, ¿para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano Si te sirve así, comételo Vos estás loco Bueno ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Tomá, te voy a regalar el mío para que comas Gracias, abuela Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la atienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño, son 50 centavos Vaya, niño, tu vuelto sería 50 centavos para uno Cuatro para cinco Cinco para diez Y diez para veinte ¿Cómo que cuatro para cinco Y cinco para diez Y diez para veinte? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No, papá, ya me pides! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí, el torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato ¿Querés ser el caballito de mi perrita? ¡Sí! Amor, moveme el sillón para trapear Sí, mi amor Amor, ¿me ayudas con las bolsas de los comprados? Aquí están los comprados, amor ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por las buenas, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? ¿Buenas? Señora, como le digo, no pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió muchas tarjetas Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior What the fuck? Vámonos para arriba, mi amor ¿Para arriba? Los voy a ir a espiar He venido de muy lejos, saltando como conejo Para traerte esta florcita, mi linda Úrsulita Ay, qué lindas ¿Y mi amigo qué se hizo? El frío, el... Ay, qué helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío, el frío mental El frío mental Bueno, se murió Larín ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo Larín, mira ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamada! ¡Usted quítese, marciano verde! ¡Que no es con usted la discusión! No se preocupe, señora Ahorita lo detengo ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo, señora Aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? ¡Ah! Es que esa era la basura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire ¡Ay, se pasó! ¡Muy duro! ¡Le pegaste! ¡La pasaste para donde la vecina! ¡Por tu culpa la tengo que ir a traer! ¡Allá está! ¡Ay, qué bonito el perrito! ¡No me vayas a hacer nada! ¡Por favor! ¡Solo vengo por la pelota! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Mi pajarito, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ese perro está loco! ¿Y ese látigo para qué lo tiene? ¡Y todavía preguntás para qué tengo este lazo! ¡Señora Larín! ¡Hemos recibido muchas llamadas de parte de sus vecinos! ¡Así que ahora la tengo para detener! ¡Y tiene que dar explicaciones de todo esto! Última hora, acaban de capturar a la mamá Larín, a la cual incautaron muchas chanclas de hierro, que son con las cuales castigaban... ¡Mi mujer! ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla. ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue Larín! ¡Voy a cambiarle la piñata real por esta de hierro, pero antes hay que forrarla! ¡Son punas cambiados! ¡Listo, terminé! ¡Ya la encontré! ¡Larín, dale a la piñata! ¡Ah, sí! ¡Ay, que me dolieron las manos! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, 911! ¿En qué le podemos ayudar? ¡Mi amigo acaba de morir! ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí, estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla es asegurarse que su amigo haya muerto. ¡Sí, claro! ¡Permítame! ¿Y ahora qué hago? ¡Mamá, se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras! ¡Pero sí sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? ¡Sí, ya se lo saqué! Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles de las bolsas de los pantalones. Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa. ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, bellacita, en todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Chelon, deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingás! ¡Toma esta! ¡Ah, esta sí! Bueno, vamos a subirnos. ¡Vaya, suéltenme! ¡Vaya, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo puedo hacer para bajarme? ¡Chelon, ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos Flaming Hawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? ¡Para su madre! ¿Cómo se llama su madre? ¡María! ¿De parte de quién sería la carta? ¡Lámpara! ¡Ah, luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! ¡Vaya, aquí está su carta! ¡Son 10 pesos! ¿Que no tiene dinero? ¡Está bien, no se preocupe! ¡Ahí le voy a regalar la carta! ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! ¡Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme! ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! ¡Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín, a comer! ¡Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¡Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas! ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¿Estás sucia? ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? ¡Mamá, pero es que se acabó la arena! ¡Lo que pasa es que no me pedís arena! ¡Mira cuánta tengo aquí, ve! ¡Cuánta más arena necesitas! ¡Pero ya no hay cemento! ¡No te preocupes, Larín! ¡Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites! ¡Pero la grava! ¡Esa sí ya se acabó! ¡Que necesitas grava! ¡Aquí tengo demasiada grava! ¡Cuánta más necesitas! ¡Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla! ¡Que no hay agua! ¡Mira cuánta agua tengo aquí! ¡Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron! ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? ¡Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba! ¡No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento! Yo mejor me pongo a trabajar, porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? ¡Sí! ¡Ya casi, amor! ¡Ya casi, ya casi! ¿Seguro que ya? ¡Sí, mi amor! ¡Ya casi sale la última piedra! ¡Hoy sí terminé, amor! ¡Ya vámonos! ¡Al fin! ¡Ya me voy, Larín! ¡Y no se te va a olvidar descongelar el pollo! ¡Sí, mamá! ¡Yo lo voy a descongelar! Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? ¡Dios mío! ¡Yo no sé qué hice para merecer eso! ¡Mirá! ¡Ahí estás escondido en el cuarto! ¿Qué acaso ahí está el pollo? ¡Anda a la cocina y lo sacaste! ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, Larín, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Alguien que quita el ciego de la gotera? Porque si no se va a volver loco Chaylon deseo que todo lo que voy a comer Sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran Que como en el siguiente video Cuando estudias a última hora Hey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? 2 por 1, 2, 2 por 4, 8 2 por 3, 6 ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende, sociales, matemática Ciencia, química Aprende, entre rápido Conocimiento, entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante Cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito and you Erse Amor, ¿no quieres un hot dog? No ¿Helado? Tampoco Pizza Que no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, 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 toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! No, el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! No, se fue la pinche señal Lo que faltaba ¡Aire! ¡Aire! ¡Shaylo! Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larry Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¡Shaylo! Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín! ¿No ha botado la basura, verdad? Bien mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo ¡Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré! ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín, probémoslos todos al mismo tiempo! Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote dice esta gorra Siempre es de marca Nike Porque si no es de marca No te pones nada Larín, anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Larín, con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, dejá de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay, no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín, pone un clavo en la pared Para poner la placa Larín, encendé el ventilador Que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono Come Ay, mi penejo Ay, mi penejo Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos, mamá ¡Que salgan, les digo! Está bien ¿Qué? ¿Qué? Yo no quería salir al recreo Yo peor A comer Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh, no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca, listo en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno Pero para trabajar, nada ¡No, quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue Ahora sí, Larry Ya no tenés escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias, abuela Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Ey, no es tan chiquito ¿Cachetes? ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Jr. vino si él nunca se caso! Voy a comer, amor Este cachetes está muy raro ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Será creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Ah! Y a la próxima te meto un lapicero ¡No, hombre! Lo que faltaba ¡Cayó la pelota en el hoyo! Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey! ¡No! ¡No te llevé la escalera! ¡Ay! Encontré la manera para salir, vos ¡Junior! ¡Y hoy cómo voy a salir de acá! ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde ¡Junior no ha visto alarín! ¡Pero esta me la va a pagar, Alarín Junior! ¡Dónde la novia anda! Sé que solo somos amigos, pero... Canto de la verga y no se a tocar ukulele ¡Niños de antes! ¡Cuando salen del colegio! ¡Samu! ¡Qué bien que ya hemos salido del cole! Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Jao! ¡Qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? ¡Vale! ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llámame a la tuya para ver si te da permiso ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora ¿Cuándo salen del colegio? Bueno, hermano, te lo juro Que cómo renta escaparse de clase una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers ¡Ostras! ¡Me renta de locos, hermanito! ¡Roba, roba, roba! Habla de la calle, pero aquí no te vimos Salimos a buscar, luego nos despedimos Cuatro, cuatro Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dáselo a Paula, porfa Vale, vale, gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier ¡Profe! Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te chives, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto ¡No, en alto no, por favor! Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que yo no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas Y quiero que seamos novios ¡Perdonad! ¡Vale ahí, Javi! Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un boli, porfa Vale, pero por favor No lo chupes, ni lo muerdas, ni nada, ¿eh? Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolis Más te vale Dos minutos después ¡Carlos, tío, mi boli! Perdón, perdón No, macho, dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a verte, lo quito, ¿eh? Bueno, pues ya está Luis, toma tu boli, tío Ah, vale, gracias Tío, que era nuevo Perdón ¡Madre de tu pedazo de cinema, colega! ¡Pasa, Rulo, pasa! ¡Guau, está mazo flama! ¡Está todo flama! ¿Quieres una palometa, chorva? Vale, pero solo una Madre mía, solo una, hice una colega Que, escucha, Rulo, que si tienes miedo en la película o lo que sea, vale, tronca Agárrate aquí, sabes, tú es fuerte, que yo te protejo, me caso ¿Qué está en la mano? Perdón, perdón A ver, por favor ¿Puedes guardar un poquito de silencio en la sala? ¿Eh? ¿Tú quién te crees? Que te enchufo, ¿eh? ¡Eso! ¡Pelocebolla! ¡Tira la tienda, tonto! ¡Que te den para el palo más! ¡Silencio! Sí, sí ¿Y tú qué dices, vieja? Que te vas a matar cada patata viendo la película de miedo ¡Jentuza! ¡Ay, Lula, ¿qué tal? ¡Pero, pero! ¡Rula! Cuando viene el fontanero a tu casa ¡Javier, ya está aquí el fontanero! ¡Vete a abrir la puerta! ¿Se te ha roto retrete? Sí, pasa, pasa ¡Retrete, retrete, retrete, retrete! Mira, este es el retrete ¡Ah, qué peste! Sí, pero es que he comido almóndigas picantes ¡Qué asco! A ver qué hay aquí ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Cuando te dan las notas en las películas ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! Mira, ya me han dado las notas finales del curso ¿En serio? ¡Qué ilusión! Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver Pero bueno, Anthony ¡Qué notas más buenas! Bueno, como te prometí He aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación Tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche, mamá? ¡Sí, cariño, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué feliz soy, mamá! ¡Te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real ¡Hola! ¿Qué? Eh, nada, nada Que a ver, a ver A ver cómo te explico esto Eh... Dando las notas, ¿no? Sí Dame las notas A ver, a ver, espera Tampoco voy a estar rápido ¡Javier! Las notas Vale, vale, toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso Vale, luego ya cuando las veas Me dices algo ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia, suspenso Ah, mira Educación física se ha probado Con un 6, cariño Muy bien Sí, bueno, es que Mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago, pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? Pues no Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, de esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? ¡Wow! O sea, que lo has debido de pasar en grande Venga, Santi, continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno, yo, yo, es que, bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado, pero a este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa ¡ZUBOY! Cuando comes con el novio de tu abuela ¡Mamá! ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Muy tu pega, mi niña, muy tu pega Ay, mamá, me estás dando mucho asco, ¿eh? ¡Cara y come, Javi! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Mamá! ¡A ver! Van a ir a hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis Un poquito de silencio, ¿es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño ¡Pero que me hago pis! Te fastidias No, 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 no De ninguna manera ¡Vamos a ver! Javier, si tienes garantía del servicio Te esperas a que venga tu compañero Profe Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver Arturo Y Javier Vale ya Vale ya ¡Pero que tontainas! Profe, se ha escondido Voy a por él, ¿eh? Javier, tú no vas a ninguna parte ¡Pero que siempre hace cambiar Arturo No me va a hacer ¡Este argolín! ¡Arturo! Hermano, la motilla va Bimbincaflaminicente ¡Eh, Rulos! ¡Eh, esas Rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres Abre los ojos, ¿vale? Vea ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arigo, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pero si parecen fideos! ¿Pero qué dices? ¡Arigo, algunos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen Nada de gracia, ¿vale? Pero escucha Eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Arigo la silla! ¡Siempre estás igual! Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar Con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, pol, corre Que te echa una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay! Espera, Javi ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué más? ¿Dónde el ojo? Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas Al campo, ¿vale? Sí Tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, 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 ja Ese es mi carlito ¡Venga, va! ¡Uno! ¡Dos! Eh, carlito ¿Podemos guardar la cachimba en clase, por favor? Eh Pero tú qué querés ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, carlito No me hagas enfadar Y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú Pero al pargata Ah, muy bien Te acabas de ganar Un parte de amonestación ¿Cómo? De amonestación Tú, jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces la raíz cuadrada de 365 daría A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, eh Eh, ah, si es el mío ¿Dónde está? ¡Madre, tú, qué temazo! Ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh, lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? No, 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 no Ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra Niños de antes, haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Conza! Hay dos personas Ostras Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco-chocolada Choco-chocotete Y bueno, pues eso Nos están insultando, Gonza Quitado A mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres Para que sepas Eso ¿Cómo se quita? El botón Niños de ahora, haciendo un directo. Hola, Martina. ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa, tú. ¡Martinuki! Martina, Martina. Mira lo que has hecho, Martinuki. Madre, tú. Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo. Tú. Cristian, espadillo. A ver, te vais a flipar, tú. El bailecito del tren y truco. Un, dos, tres, sí. Jonathan.26, que bailamos mazo de mal, tú. ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Háganlo en chupas! ¿Qué? ¡Háganlo en chupas! Cuando meriendas en el colegio... ¡Qué rico! Chope con pimientos. ¡Dame un poco! Eh, en plan, pues no te lo voy a dar, eh. ¡Por favor, Arturo, dame un poco! Es que a ver, a mí no me gusta que me muerda en el bocadillo con toda la saliva y... ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero dame un poco de chope, jolín! ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¡Pero tú eres tonto o algo! ¡Profe! Arturo y Javier, ¿se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chope con pimientos! Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? ¡Pero que, en plan, el chope de pimientos es mío! ¡Arturo, que me des chope! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocate y me lo como! ¡Eh, mi chope! ¡Eh, mi chope! ¡Ja, ja, ja! Lamento haberte llamado perra hocicona. No es tu culpa tener la boca tan grande. Ajas, ajas. ¿Pues qué onda, morro? ¿Qué onda? ¿Qué andas caminando por mi barrio o qué? ¿Qué? ¿Riscazos o qué? ¡Riscazos, riscazos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tienes, carnal? ¿Por qué andas así? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo? Desde que te hiciste el tatuaje andas como que medio raro. Ah, carnal, pues que hay rangos. Mira, si ves. Hay rangos, carnal. ¿Tú cuántos tatuajes tienes? ¿Quién? No, no, pues ninguno, carnal. ¡Ay, tanto respétame, carnal! ¡Eh, soy más malandro! ¡Yo soy más malandro! ¡Tengo más tatuajes! Mira, mira, este vato, ¿por qué te me atraviesa? No, carnal, discúlpeme, carnal. ¡Tu sombra me estorba! ¡Tu sombra me estorba! ¡¿Por qué te me estorba?! ¡Riscazos, tú también! ¡Eh, ya ves! Nadie me aguanta riscazos, nadie me aguanta riscazos. ¡Eh, no me carnal! ¡Eh, yo no me voy a mover! ¡Eh, yo no me voy a mover! ¡No! ¡Yo no me voy a mover! ¡Eh, mira! ¡Aquí, compa! ¡Aquí! ¡Eh, no manches! ¡Yo no me voy a mover! ¡Que el vato pase por otro lado! ¡Yo aquí no me muevo, mira! ¡No me voy a mover! ¿Qué onda, carnal? ¡Hágase por un lado para que lo atropello! ¿Qué onda? ¡No, pues sí! ¡Está bien! ¡Ay, estamos que fue la neta! ¡Eh, bueno, no le estés viendo los ojos, vato! ¡Eh! ¡Él te está viendo los ojos! ¡Neta, señor! ¡No le estés viendo los ojos! ¡No le creas, señor! ¡No le creas, señor! ¡No le vio los ojos, señor! ¡No le vio los ojos! ¡Perdóname! ¡Perdóname, señor! ¡Perdóname, señor! ¡Ya está! ¡Vámonos, güey! ¡Ya está! ¡Vámonos, güey! ¡Eh! ¡Se está bajando, señor! ¡Eh! Ahora sí, amigos! ¡Vamos a hacer una broma, mamosurro, a plátanos! ¡Vamos a agarrar estos chiles! ¡Y los vamos a pintar! ¡Vamos a decir que es una nueva especie de plátanos! ¡A ver si ahora sí aprenden! ¡Para! ¡Buenas noches, señor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caíste! ¡Y estos secuaces! ¡Eh, chicos! ¡Ya saben qué hacer! ¡Ya saben qué hacer! ¡Eh, espérense, espérense! ¡Antes de que se lleguen los plátanos! ¡Mira, te quiero mostrar estos nuevos plátanos que me acaban de llegar! ¡Es una nueva especie, mira! ¡Me lo atrajeron desde Tepicoloyo! ¡No creo! ¡Sí! ¡Es una nueva especie que acabas de salir! ¡Sí! ¿En serio? ¿Dónde lo viste? ¡Eh, en wifi! ¡En wifi! ¡Esto se come tonto y cáscara! ¡Pero porque están chiquillos y están bien raros! ¡No, así son! ¡Me lo trajeron desde Tepicoloyo! ¡Se come tonto y cáscara! ¡Ten! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Otra vez, otra vez, dale otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos a agarrar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, broma! ¡Ya da sea coca! ¡Ya da una coca! ¡Ya da sea coca! ¡YA guay,ụy! ¡Eee! Lore, wey! ¡Ah be... ¡Es una broma! que ahora se aprendan que no se metan conmigo es una broma para que no se metan conmigo y ese hombre cuantas vueltas te estás aventando es mi patrín aviento unos cingazos si si vi lo levanto lo levanto jodame no te vas a caer no te vas a caer hombre no manches siempre quise uno que? y ahí está mi patrín de dos llantas de dos ruedas si ves carnal si ves que están haciendo? que están haciendo? avéntate un truco avéntate un truco chido a ver hombre no manches bien peligrosos una vuelta al mundo se cayó estás bien? estás bien? es que fue el patrín que está bien viejo hombre es que también peligrosos la tuya en vinagre la tuya en vinagre eh carnal no se peleen la tuya también también la tuya ya tengo patrín ya tengo patrín que onda carnal que andas haciendo? que onda carnal? pues si mira carnal y así son la carnita asada mira nada más son puros cebos que pasó carnal? que pasó? me ofendes carnal pues si mira mira carnal pura calidad carnal mira nada más pura rachera carnal agujita norteña de la mejor carnal mira mira no mira uno pa ti uno pa mi y este pa mi y este pa ti y este pa mi un hombre mira nada más carnal es que checa la calidad carnal mira checa la calidad carnal como que que? ah bueno menos uno que no es bueno esto no lo bueno que era tu pedazo jaja ay yo quité mi pedacito este pa mi vamos a llegar estuvimos en un nuevo zoológico tu no? si yo también ay ay alto ahí alto ahí están 250 pesos la entrada para el nuevo zoológico 250 por persona ah si está bien ok me corro dos 500 si está bien síganme por acá pues como pueden apreciar aquí aquí están los animalitos nomás hay uno no no también de repente por ahí pasan pájaros pasan unos pájaros y hay bastantes grillos y si quieren también les pueden dar de comer a los animalitos por ahí ya está la salida no pues vamos uy gato es loco vuelvan pronto pucha bien pues tu vasos menos no? sube chiquillo dos tres ahí se venden clases de box se venden clases de box así es camarada se venden clases de box que oiga pero no compas un ring y un costal y todo el equipo gamba asimero asimero sobres anímate te lo dejo vara ah en cuanto 10 pesos 10 pesos simón hombre sobres ahorita te voy a entrenar como entreno en el canelo primero que nada agárrame a este agárrame a este a ver mira vamos a prender reflejos pégame si otra vez ¿tampoco ya se acaban las clases de box? mire mire vato loco arróchatelos bien ay 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 levántalo luego los pies y no te hundes así mira dale ándale a mi hija me van a sacar yo dale si le amarramos a la cuadra ah la cara que hizo el que sigue el que sigue el amarillo vamos a ponerlo aquí con los amarillos este verde, vamos a ponerlo aquí con los verdes oye carnal te quería preguntar algo o sea pues tu sabes que ya tengo varios ratos trabajando para ti verdad te quería preguntar algo desde hace mucho tiempo carnal neta desde hace mucho mucho te quería preguntar ah no no pues con confianza dime pues es que cuando me vas a aumentar mi sueldo carnal de que hablas pues de mi sueldo carnal del dinero tu sabes del billete pero carnal tienes dos horas trabajando apenas y ya quieres que tu aumente el sueldo como pues por eso carnal o sea si tu me dices que si me lo vas a aumentar trabajando dos horas y media yo trabajo mas bien le echo mas ganas o sea y también te quería preguntar por las vacaciones que si trabajo dos días me das dos días de vacaciones o como esta como se maneja y si tengo puntos de infonavit o algo para empezar no se si estoy dado de alto en el seguro tengo seguro imagínate que me accidente o algo como te vas a accidentar te he cargando una piña y se me caiga en la cabeza no mira carnal lo voy a pensar carnalmente se acomoda todo ah pues si todo lo de la tienda pues si entonces siempre el patrón se quiere quedar todo pues aquí igual con cosas amarillas con amarillo uno le echa ganas uno le echa ganas para ganar su pesito y mi hora de comida que onda carnal que onda carnal que es todo esto carnal ah pues mi negocio mira es de cacahuatitos mira chetos y todo vende carnal que es esto búscate un jale bueno carnal así como yo yo trabajo en una fábrica carnal veinte horas al día doblando turno y mira me va con ganas bien línea mira mis tenisitos mira mi ropita cadenita búscate un jale bueno carnal vende buenas semillitas vende buenas semillitas buenas semillitas va a ayudarte ándale ni tiene no no si tengo si tengo tengo la camioneta va tráeme una semillita déjame que traiga unas acá están mira carnal aquí están las señales en mi camioneta y esa troca ¿quién es? nah pues me la acabo de comprar ay mijo no manches esa troca vale más que mi casa ah no si pues me la acabo de comprar lo que pasa es que ¿questo? 10 pesos si lo que pasa es que tengo uno este fue mi primer negocio de 10 que tengo en todo México bueno traemos los 10 si te lo puedo dar a la vuelta a la vuelta a la vuelta eh hombre carnal llévatelos te los regalo va gracias pobres el lono estás ocupando chalán está preguntando a él está quedando limpio ¿verdad? ya ya sabía ya soy un bonito hey ¿les ayudo? no carnal no estamos bien aparte tú no alarmas ándale ándale les ayudo les ayudo aparte ya no hay trapos así está bien ya carnal gracias ya vamos a acabar ándale estoy bien aburrido yo les ayudo ándale bueno tráeme el agua ¿el agua? bueno tráete el agua le echo si échale ahí donde le está callando aquí va ¿qué? ¿qué? era el carro era el carro carnal ¿voy por más o qué? ¿qué? no no ahora sí le echo al carro perdón ¿en qué parte? ¿qué? eh vato es que ese vato se atraviesa ese vato pero era el carro carnal pero le estoy echando al carro pero él se pone enfrente es que no me ibas a echar allá no acá ¿dónde? allá el chamacoco bueno pues déjame el hecho déjame el hecho déjame el hecho ahora sí le voy a echar al carro pues sí pero quítate porque si no te va a caer quítate porque si no te va a caer te voy a echar al carro oye ¿qué? ¿te gustaría ganarte 50 mil pesos jugando un piedra, papel o tijera? oh sí así como el hot manish sí mo pero yo soy el hot english hot english sí ah, está bien, está bien sobres, sobres, sobres mira tienes tres oportunidades si tú ganas te ganas los 50 mil pero si yo gano te ganas una cachetada una cachetada simón está bien pues sí me gusta como quiera va, sobres un, dos, tres vamos la tijera vamos va una un, dos, tres pero vamos la tijera vamos ahí van dos está bien, está bien como quiera me gusta un, dos, tres pero vamos la tijera vamos no, carnal no tienes nada de suerte carnal sobres, ponte ponte, ponte qué, qué, espérate qué pues la cachetada pues esa no, cachetada de las de en la cara sí pero no eran esas no, estas son para mi morrío son tres simón, pues ya va hola, perro holo bestio va, va, otra va, otra dale, dale estoy yendo por la broqueta perro puro chique puro chique está bien, está bien simón sobres ah, está bien gracias no, 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 no buenas tardes ah, buenas tardes me vende una agüita fresca, hija una agüita fresca sí, una agüita fresca, por favor ah, sí, pero es que ya nomás tenemos al tiempo ah, mira ya, ya, ya no está helada no, pues ah, mira, pues fíjate pues me agarras unos hielos y me los pones ahí qué, no, pero es que también no tengo hielos ahí oiga, pero entiendas es que se me derritió ahí ah, tiene un agua fresca sí espérame, espérame sí, de limón es este limón, ¿verdad? sí, de limón sí, de limón ahí te es el agua fresca ah, sí usted también quiere un agua fresca ¿qué? ¿quiere un agua fresca? ¿qué? ¿qué dijiste? ah, que nada ¿nada? no, no, no oh, bueno, pues son 20 pesos 20 sí ahí le va tenga vamos, pues así mero está buena ¿y la feria? ¿qué? no, no tengo feria, así mero ¿qué? 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 ¿qué onda, carnal? ¿qué onda, bro? ¿se va a hacer? ¿o no se va a hacer la carnitaza? ¿cuándo, bro? ¿pues cómo que cuando? pues ahorita, carnal ahorita ¿simón? pero me estás viendo el clima, bro está todo feo grande, carnal hombre, estás con ganas, carnal hombre, estás especial con la carnita asada oiga checa, mira hombre, ya me traje el carboncito mira, la carnita y mira, carnal no puede faltar vamos a hacer la carnita asada, carnal ¿qué? pero, pate ¿sabes quién tiene bocina, carnal? yo no tengo ahorita para conseguir una bocina ven, pobre vato loco no te puedo conseguir una bocina ¡cárnal, carnal! ¡cárnal! ¿dónde vas a hacer la carnita asada? ven, ven, avance 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 ¡hobres! ya no me voy a cibitar por fin ahí en el camión bueno, esta vez caballero ¿usted pasa por el INDEP? sí, así es yo paso por el INDEP ok ajá, es que pedo ¿esto por qué no avanza? a ver, pasajeros disculpen las molestias eh, tenemos fallas mecánicas voy a revisar a ver qué es lo que pasa ¿qué? ¿qué pedo? ¿qué pedo? me robaron las dientes ¿qué? ¿qué pedo? ¿en qué momento? sí, no me van a despedir me van a despedir disculpen caballeros eh voy a tener que devolverle su pasaje como quiera por aquí pase el otro camión sí, las diantas no, me van a correr a mí hay algo que se me escapa no me preguntes el qué es, Jorge porque no lo sé quiero intentar eso pero con esto estoy cansado que la gente me diga que si me peino el pelo me va a quedar mejor no, mi amor, no en este video te lo voy a mostrar porque me queda para el reverendo culo mirá, ahora vas a ver cómo me queda me estoy sacando todos los pelos ay, pero qué lindo que me quedó parece que me pisaron tres camiones ¿qué es esto? es una nueva máquina que inventé ah, bueno, dale, prendelo mirá vos, está buena, eh ¿qué está linda la compra? ¿Rapunzel? ¿Rapunzel? ¿qué querés? te deja caer tu cabello ahí voy creí que no volvería a verte ¿qué pasa? ¿qué tengo? espera ¿qué pasa? ¿qué no sos, boludo? me dejaste pelado che, ¿no tenés otra toalla más grande? ¿eh? no, porque me tuve que secar con esto, boludo mirá el tamaño de esto no me sacó un choto pero ¿de dónde sacaste eso? estaba en el cosito blanco al lado del inodoro ¿del bidet? no sé cómo por onda se llama Martín me está jodiendo que te secaste con eso no, ¿qué tiene? ay, nena, pero correte, por favor ay, Dios santo vení, vení, nena, ¿estás bien? ¿cuánto apostamos? nos hacemos un tatuaje perfecto, dale apostamos y sí, así hacemos el juego más picante bueno, el que pierda compra unas zapatillas para el otro va, va, genial gané ay, no dama pero te digo que los mosquitos sí polinizan pero ¿cómo van a polinizar, boludo? esas son las abejas ¿cuánto apostamos? apostamos que el que pierde grita acá me pica el culo listo, genial a ver, búscalo ¿viste? ¡EPI-CAL-CULO! Mati 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 me siento muy mala hace mucho calor para ese no es Manu Río ¿dónde, dónde, dónde? tengo mucho calor, boludo a tocarle el tambor ay, desayunaste payaso ay, me derrito tremendo bombón se derrite ay, amiga no puedo estoy en Nueva York ahora después hablamos ay, voy, amiga ayer hice este video que tuvo 20 millones de visitas así que hoy lo vamos a hacer pero con este bidón este es más grande como mi culo bueno, ahí va creo que lo probaré ahora creo que lo probaré ahora te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas yo tengo el récord mundial en Mascar no le temo a nada yo tengo el récord mundial en Mascar no le temo a nada ¿qué tal está, hija? ¿qué tal está, hija? ah si, no, no el padre de Ana tiene cinco hijas pata, peta, pita, pota y... y... ay Ana, boludo ay, boludo me están matando los mosquitos pero a mí no me está picando ninguno y si después tenés la sangre más agria ¿qué estás haciendo? estoy alejando los osos ay ay, si la llevamos a casa ¿está linda o no? ay, para el libis ay, che, me esperan que tengo que ir al baño tu hogar ¿tenés papel higiénico? ay, no, deja, acá hay que entreguer ay, ¿sabes cómo que me pica? ¿no habrán sido hiedras venenosas? ay, me pica ay, me pica ay, me pica bueno, llegamos ¿eh? ¿acá vamos a comer? ¿y las sillas? ah, no, hay sillas la mesita la mesita sí, me encanta la naturaleza ay, una araña, boludo ay, ¿esto no estará electrificado? ay, ¿qué haces ahí? ay, Violeta, no me saques la silla Violeta Violeta ay, Violeta, no puedo bajar ¿cómo tener el mejor cabello? según TikTok primero desenredate tu pelito bonito que Dios te dio y ahora esa crema mucha crema póntelo y vuelve a desenredar y ahora vamos a usar gel así es, gel y lo vas a apretar hacia arriba apriétalo, apriétalo con odio y ahora lo vamos a secar con un difusor a máxima potencia máxima velocidad y vamos a empezar con las puntas así es esas puntitas que quedan secas y ahora vas a masajear la raíz ay, masajea la raíz masajea la raíz perra y listo, boom el mejor cabello del mundo en la piscina Peppa y su familia han venido a la piscina papá Pig se ha puesto su traje de baño mamá Pig se ha puesto su bikini Peppa se ha puesto su bañador dale George que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño dale George metete es la primera vez que George viene a la piscina pero vos sos estúpido metete hola ay hola me llamo Luca hola Luca mi amor tengo tengo muchos ojos ay es malito la concha acabo de ver en un video que si pones el labio de arriba abajo del labio abajo o sea así no puedes fruncir las cejas o sea no puedes apretar las cejas es súper extraño como ay por qué me miras así estás enojada quieres pelear ven que te parto la ca-